Saludos amigos y amigos de qué belleza de oferta, bienvenidos a este segundo de Cucú Unión en Puerto Rico y miren esta belleza de oferta, gracias a nuestras chicas, hay nuestra amiga de Utuado, Janet, Janet no me recuerdo pero voy a poner el nombre aquí rapidito, gracias chicas por dejarnos a ver, miren este pouch de risas a tan solo 49 centavos, piden en 2024, su código de barra es este y también encontramos a partir de estos que están por aquí, estos que están por acá 49 centavos también, son estos pins, estos pins butters también, estos son sueltecitos aquí está el código de barra, sé que también hay unos shares que son de KitKat, creo que estos también están en liquidación y creo que estos también voy a revisar puesto que les voy a publicar aquí la foto que ya nos compartió, lo mejor de todo es que esta compra uno y el segundo a la mitad y algún dólar de descuento en la compra de dos de manera digital haciéndolos gratis, así que nos vamos a llevar, gracias por compartir, nos vemos más felicitos y vamos a publicar los videos ya me invito.